Moviendo el booty, booty Fumando un mar y mar ¡Jamen! Haciendo la... Papi, yo súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Papi, yo sé bien lo que quieres Muchos te lo mueven y tú quieres esta shorty short ¡Y una mona que no es tres, troco y saco! ¡Oh, tu cuero se pija, no quieras hacerlo, pero nos dan duelo y nos dormimos en el atraco! ¡Oh, salimos, salimos!